Soy hija de esta hermosa tierra de cristalinas y turquesas aguas, nuestra isla Cozumel. Hoy comparto con ustedes uno de los dones de mi vida, el canto, a través del cual he podido presenciar momentos importantes de sus vidas. Hoy ya es hora de llegar a más personas. Haz memorables las celebraciones más importantes de tu vida. Lupita Aguilar, canto para celebraciones. Contrataciones, celular, 987-5645-063. Mail, lupitacozumel33, arroba gmail.com.